La Sagrada Eucaristía de hoy lunes 1 de julio de 2024 Iniciamos cantando La Sagrada Eucaristía de hoy lunes 1 de julio de 2024 Eso no es verdad Yo lo siento en mi vida Aún más, mucho más En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, la paz, la bondad, y la misericordia de Dios nuestro Padre, que esté y permanezca con todos nosotros. Y con tu Espíritu. Amados hermanos, invoquemos la bondad y la misericordia de Dios nuestro Padre, para que Él se digne perdonar todos y cada uno de nuestros pecados. En un momento de silencio, reconocemos nuestras faltas y le pedimos perdón al Señor. Jesús, mi Señor y Redentor Yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón, porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar, y confío que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas, y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Dios Todopoderoso, tenga piedad y misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Por el mundo y por la paz, Señor, ten piedad. Por el pan, por el amor, Señor, ten piedad. Por los niños y las flores, Cristo ten piedad. Por la vida de los hombres, Cristo ten piedad. Señor, ten piedad. Piedad de nosotros, Señor de piedad, piedad de nosotros, piedad. Oremos. Padre de bondad, que por medio de tu gracia nos has hecho hijos de la luz, concédenos vivir fuera de las tinieblas del error y permanecer siempre en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Oramos en esta Sagrada Eucaristía, por el eterno descanso de Flor de María Rojas, Simón Miranda, Braulio Miranda, Lorenzo Miranda, Úrsula Miranda, Braulio Miranda, Amparo Miranda, María Telvina Arteaga. Escuchemos la palabra de Dios. Lectura de la profecía de Amos. Esto dice el Señor. Por tres crímenes de Israel y por cuatro no revocaré mi sentencia. Por haber vendido al inocente por dinero y al necesitado por un par de sandalias, pisoteando en el polvo de la tierra la cabeza de los pobres. Tuercen el proceso de los débiles, porque padre e hijo se llegan juntos a una misma muchacha, profanando así mi santo nombre. Sobre ropas tomadas en prenda se echan junto a cualquier altar. Beben en el templo de su Dios el vino de las multas. Yo había exterminado a los amorreos delante de Israel, altos como cedros, fuertes como encinas. Destruí su fruto por arriba, sus raíces por abajo. Yo os había sacado de Egipto y conducido por el desierto cuarenta años, hasta ocupar la tierra del amorreo. Pues bien, yo hundiré el suelo bajo vosotros como lo hunde una carreta cargada de gavillas. El más veloz no podrá huir, ni el más fuerte valerse de su fuerza, ni el guerrero salvar su propia vida. El arquero no resistirá, ni el de pies ligeros podrá salvarse, ni el jinete salvará su vida. El más intrépido entre los guerreros huirá desnudo aquel día. Oráculo del Señor Palabra de Dios Te alabamos Señor Atención los que olvidan a Dios Porque recitas mis preceptos y tienes siempre en la boca mi alianza Tú que detestas mi enseñanza y te echas a la espalda mis mandatos Atención los que olvidan a Dios Cuando ves un ladrón, corres con él Te mezclas con los adúlteros Sueltas tu lengua para el mal Tu boca hurde el engaño Atención los que olvidan a Dios Te sientas a hablar contra tu hermano Deshonras al hijo de tu madre Esto haces Y me voy a callar ¿Crees que soy como tú? Te acusaré Te lo echaré en cara Atención los que olvidan a Dios Atención los que olvidáis a Dios No sea que os destroce sin remedio El que me ofrece acción de gracias Ese me honra Al que sigue buen camino Le haré ver la salvación de Dios Atención los que olvidan a Dios Ale, 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 aleluya Ale, 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 aleluya Aleluya. 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 No endurezcáis hoy su corazón. Escuchen la voz del Señor. Aleluya. 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 El Señor esté con nosotros. Y con tu espíritu. Proclama el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, viendo Jesús que lo rodeaba mucho a un pueblo, dio orden de cruzar a la otra orilla. Se le acercó un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde vayas. Jesús le respondió, Las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el hijo del hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Otro que era de los discípulos le dijo, Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le replicó, Tú sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la primera lectura que hemos escuchado, queridos hermanos, en esta primera lectura del profeta Amos, el profeta Amos es el profeta de la justicia social. Y es quien brega por el bienestar de los pobres, de los desvalidos, de los más necesitados. Y por eso, él está dando a conocer y está criticando lo que es el aprovechamiento o el derroche que están haciendo con los más pobres y necesitados. Y él no está de acuerdo con eso y por eso lo da a conocer. Es un mensajero de Dios y ese mensajero de Dios, oye esa palabra, se hace todavía presente en medio de nosotros. Y hoy el Señor nos está invitando a que nosotros hagamos un alto en el camino de nuestra vida y pensemos de qué manera estoy viviendo y estoy tratando a mis cohermanos. Porque muchas veces tranquilamente podemos andar por la vida tranquilos pensando que todo lo estoy haciendo bien y no saber que estoy fallando. Y que estoy cometiendo un gran pecado contra Dios, la sociedad y esa persona que estoy explotando. Por ejemplo, normalmente se suele hacer con las empleadas del servicio doméstico. A esas personas hay una normatividad sobre lo que es el salario y resulta que usted le quiere pagar a esa persona lo que usted desea, lo que usted quiere. No valora el trabajo de esa persona. Hay que valorar el trabajo del pobre, hay que valorar el trabajo de esa persona que nos ayudan a nosotros en la casa, que nos ayudan en tantos que hacer. Y no solamente en la casa, también en el campo, donde quiera que sea. Que seamos justos y seamos transparentes en el saber darle a cada uno lo que le corresponde. En el Evangelio de San Mateo. En el Evangelio de San Mateo. Hay una persona que le dice a Jesús que lo quiere seguir. Muchos han querido decirle y le han dicho a Jesús que lo quieren seguir. Pero no saben el compromiso al cual se están o quieren comprometerse o aceptar para poder seguir a Jesús. El compromiso de Jesús no es fácil. El seguimiento de Jesús no es fácil. Es de esfuerzo y de sacrificio. Es de entrega, es de abnegación. Y esa entrega y esa abnegación es la que nos debe llevar a nosotros a ese compromiso único con Él. Entonces Jesús le dice a esa persona que le dice por vez primera, te seguiré a donde quiera que vayas. Y el Jesús le dice, las zorras tienen madriguera y los pájaros nidos, pero el hijo del hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Se da cuenta Jesús que Él lo está buscando como por comodidad. A Jesús no lo debemos buscar por comodidad, por querer estar bien. A Jesús lo debemos buscar por vocación, por entrega. Y que esa vocación sea una vocación abnegada y que sea una vocación de encuentro total e íntimo con Él. Otro personaje le dice, Señor, quiero ir. Quiero ir contigo, quiero seguir, pero déjame primero ir a enterrar a mi padre. Y Jesús le dice, tú sígueme y deja que los muertos entierren a su muerte. Es decir, sígueme. El camino es de compromiso. Es una decisión bastante fuerte que le tocaba a este personaje tomar esa decisión. Pero Jesús lo pone a prueba y al ponerlo a prueba es para ver cuál es el grado de compromiso que Él tiene. ¿Hasta dónde es capaz de sacrificarse para poder entregarse a Él? Que nosotros nos entreguemos día tras día a Jesús. Nos entreguemos al Maestro, al Dios de la salvación. Y que sea Él el que nos conduzca hacia la casa del Padre, porque Él vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Presentamos nuestras súplicas al Señor y a cada una de ellas respondemos diciendo todos. Muéstranos tu rostro, Señor. Muéstranos tu rostro, Señor. Por la iglesia, pueblo de Dios que camina por este mundo para que acojan en su seno con amor maternal a todos aquellos que quieren buscar a Dios. Oremos al Señor. Muéstranos tu rostro, Señor. Por los que han emprendido un camino de discernimiento, que se dejen tocar por la palabra de Dios. que acogida con confiado abandono revela la importancia y el sentido profundo de toda existencia y manifiesta su poder a través del don de la paz plena que viene del Señor. Por los que rigen los destinos de los pueblos, para que conscientes de que toda autoridad viene de Dios, busquen agradar a Dios en el ejercicio de su deber. Oremos al Señor. Oremos al Señor. Muéstranos tu rostro, Señor. Por todas las víctimas de los desastres naturales, para que encuentren protección de Dios y la ayuda de vida de los hombres. Oremos al Señor. Muéstranos tu rostro, Señor. Por esta comunidad, para que cada uno de sus miembros se esfuerce por construir la comunión y por crecer en la libertad y en la fraternidad que nos ha sido dada por Dios. Oremos al Señor. Muéstranos tu rostro, Señor. Por toda esta comunidad, reunida en este día al pie de la mesa eucarística, para que Jesucristo, pan de vida, nos lleve a encontrarnos con nuestro Padre Dios. Por ello, hoy te pedimos que fortalezcas nuestra fe, bendigas, protejas, liberes y santifiques la vida de tus hijos. Angie Gabriela Torres Mosquera, familia Montes Calderón, Laura Montes Calderón, William Montes Calderón, Hipólito Montes Robles, familia Calderón Guzmán, Jaime Alejandro Obando Ospina, familia Guzmán Narváez, familia Vázquez Narváez, familia Ávila Vázquez, que te suplican por nuestro medio para que sus ruegos sean escuchados por ti y le concedas libremente lo que tú sabes que necesitan. Oremos al Señor. Muéstranos tu rostro, Señor. Por todas las personas que piden al Señor para sí mismas o para sus seres queridos, la sanación de una enfermedad, que se confíen a su misericordia y sepan aceptar lo que el Señor les quiera dar con la certeza de que Él desea solo el bien para cada persona y sabe que es lo mejor para cada una. Amén. Amén. Música Riquelme Caridad Sosa, Rafael Roldán Padilla, Carmen Elena Roldán Padilla, Leonardo Rivas de Arcila, Fiorella Ojeda, María Elena Valderrama, Francisco Herrera Valderrama, Fraser Perea Quiñones, Samuel David Serrano Rueda, Adriana Rueda Herrera, Irma Albarenga, Timoteo Benito Rueda, Familia Benito Rodríguez, Nora Elisa Lloreda Rentería, Elidier Sifuentes Marín, Aura María Jiménez, oremos al Señor. Muéstranos tu rostro, Señor. Tú que eres el juez de vivos y muertos, otorga a los difuntos que creyeron en ti la remisión de todas sus culpas, ya que los has llamado a cada uno de tus hijos, hermanos, familiares y difuntos. Flor de María Rojas, Simón Miranda, Braulio Miranda, Lorenzo Miranda, Úrsula Miranda, Amparo Miranda, María Etelvina Arteaga, todos los fieles difuntos y aquellos que se encuentran purgando penas, para que los lleves al regazo de la mansión eterna que tienes preparado para cada uno de los que cumplen tu santa voluntad. Te pedimos, Padre, que a nosotros que aún peregrinamos en este mundo, danos un lugar junto a ellos en tu santo reino. El día que tú nos llames a compartir en la casa de tu morada eterna. Oremos al Señor. Muéstranos tu rostro, Señor. Recibe, Padre y Santo, las súplicas que te hemos presentado por Cristo nuestro Señor. Amén. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, bendito sea, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la vida y del trabajo de los hombres. Que recibimos de tu generosidad. señor. Bendito seas para nosotros, pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y que ahora te lo presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. hora de hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre todopoderoso el señor reciba de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia oh Dios que obras con poder en tus sacramentos concédenos que nuestro servicio sea digno de estos dones sagrados por Jesucristo nuestro señor amén el señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el señor demos gracias al señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar señor padre y santo Dios todo poderoso y eterno por Jesucristo tu hijo amado por el que es tu palabra hiciste todas las cosas tú no lo enviaste para que es hombre por gracia y gracia del espíritu santo y nacido de María la virgen fuera nuestro Dios salvador y redentor el en cumplimiento de tu santa voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección extendió en sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo por eso con los ángeles y los santos cantamos sin cesar el himno de tu gloria santo, 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 oh Dios Nuestro Padre, Santo Hijo Jesucristo, Santo Espíritu lindo que a la tierra rindo en Dios, Santo, 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 Santo. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santo, santifica estos dones con la efusión de tu Santo Espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos sagrados misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregada, tomó pan y dándote gracia, él lo perdió y lo dio a sus amigos discípulos diciendo, Tomad y comédis todo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acaba de la cena, tomó este cáliz y dándote gracia de nuevo lo pasó a sus amigos discípulos diciendo, Tomad y bebé de todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna. Que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es Jesucristo, sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo nos congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra. Y con el Papa Francisco, con nuestros obispos Víctor Manuel Ochoa Cadavid y Edgar de Jesús García Quil y todos los pastores que cuidamos de tu pueblo, llevan a su perfección por la caridad y el amor. Recuerda, Padre Santo, a nuestros hermanos, amigos y familiares difuntos, por quien te ofrecemos este sacrificio eucarístico en este día. Flor de María Rojas, Simón Miranda, Braulio Miranda, Lorenzo Miranda, Úrsula Miranda, Braulio Miranda, Amparo Miranda, María Telvina Arteaga. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, consueles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Ten piedad y misericordia en todos nosotros. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios y Madre Nuestra, San José, su castísimo esposo, los apóstoles y los mártires y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por él, con él y en él. A ti, Dios Padre, onipotente, en la unidad del Espíritu Santo. Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación de Cristo Jesús, digamos con fe la oración que él nos enseñó para dirigirnos al Padre. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu bondad y misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras nosotros esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz se les dejo, mi paz se les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad de tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor, que esté y permanezca con todos nosotros. Y con tu espíritu. Como hermano nos damos el saludo de la paz, imparto la bendición de Dios Padre, Hijo, y Espíritu Santo, como signo de paz. Amén. 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 Ordero de Dios, que quita este peinado del mundo. Ven, piedad, Jesucristo, ven, piedad Cuadrero de Dios, que quita el pecado del mundo Danos la paz, Jesucristo danos la paz, Jesucristo danos la paz Este es Cristo, el Cordero de Dios, Él nos quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a participar de su cuerpo y de su sangre, Señor No soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna Amén Comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Os amo sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente Venid al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya os hubiese recibido Os abrazo y me uno de todo a ti Señor, no permitas que jamás me aparte de ti Amén Viendo Jesús que lo rodeaba mucha gente Dio orden de cruzar la orilla Se le acercó un escriba y le dijo Maestro Maestro Te seguiré a donde vayas Jesús le respondió Las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos Pero el hijo del hombre no tiene donde reclinar la cabeza Otro que era de los discípulos le dijo Señor Déjame ir primero a enterrar a mi padre Jesús le replicó Tú sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos Conscientes de que nunca seremos dignos de recibir Algo tan sagrado y puro como es el cuerpo de Cristo Vayamos con devoción a comulgar Cantando todos Aleluya, aleluya, aleluya Pueblos, todos, batid palmas Aclamad a Dios con gritos de jubilo Aleluya, aleluya, aleluya Aclamad a Dios con gritos de jubilo Esto es mi cuerpo Tomar y comer Esta es mi sangre Tomar y beber Ya no es pa' divino Eres tu divino, Emanuel La cena, el calvario La muerte, el sudario La resurrección Eucaristía Es un verbo encarnado en María San que te del amor de Dios Tu pan, cual, de una del Señor Tu presencia una y tu unión En el desierto Eres el bañal El vino nuevo En el día y sanado Tu eres salivento Para el mundo hambriento de más Señor de la historia futuro de la historia ¡Gracias! Eucaristía Jesús, verbo encarnado en María Aleluya, aleluya, aleluya. Bendice alma mía el Señor y todo mi ser a su santo nombre. Aleluya, aleluya, aleluya. Amén. 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 Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Amén. Pueden ir en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Alabemos y bendigamos a nuestro Padre Dios cantando con María nuestra amada. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás contigo por el camino. Amén. Santa María, ven María. Ven con nosotros a caminar. Santa María, ven María. Amén. Dios y Señor nuestro imploramos tu gracia de bendición y sanación para todos y cada uno de nuestros hermanos enfermos para que tú les des la salud corporal y espiritual. Y te pido, Padre, que a todos y cada uno de los que hemos participado de esta Sagrada Eucaristía, presencial y virtualmente, nos bendigas, a igual que a todos los que en este día tú les estás regalando un año más de vida, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos. Un abrazo grande. Bendiciones. Bendiciones.